Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marina Castillon de marinacastillon.com y bienvenido a otro nuevo video que tengo para compartirte el día de hoy. Ya tenía algo de tiempecito, algunas semanas en las cuales no subía ningún video, pero bueno, es que he estado preparándome mucho, he estado leyendo, he estado escuchando muchos audios y estoy retomando lo que es un sistema, un sistema de trabajo para mí, para mi equipo, en las que poco a poco he estado hablando con cada uno de mis líderes para empezar a hacer las cosas de una manera más sencilla y sobre todo más duplicable. Y de eso te quiero hablar hoy. Si tú eres una persona que tiene habilidades muy buenas para desarrollar este negocio y te va bien, pues te quiero felicitar. Eso te funciona, eso te funciona a ti, pero ponte a pensar, ¿es duplicable? Está ahí el asunto. Yo realmente me puse a pensar qué es lo que pasa conmigo en cuanto a que por qué yo no me puedo duplicar con otras personas o no de una manera muy sencilla. Porque puede ser que a mí me funcione lo que yo hago, que me funcione cómo trabajo, la manera en que trabajo y eso es muy bueno para mí. Pero realmente si yo quiero hacer una organización muy grande, una organización que se duplique sencillamente, pues bueno, tengo que pensar en otra cosa. Entonces a eso voy el día de este video que te quiero hacer el día de hoy de este consejo, encuentra las cosas que son sencillas, ¿sí? Porque no todo lo que funciona duplica. Entonces cada cosa que tú pienses que vas a hacer dentro de tu organización o de las herramientas que usas o de tu manera de trabajo, ponte a pensar si esto lo puede hacer cualquier persona de tu organización o cualquier prospecto al que tú invites a tu negocio multinivel. Entonces si tú te pones a pensar que cualquier cosa que tú hagas, si las cosas que tú haces las pueden ver los demás que también las pueden hacer, pues estás del otro lado, ¿sí? Yo fui hace poco a un seminario de Roberto Pérez el cual me abrió los ojos a muchas cosas que yo estaba haciendo erróneamente, ¿sí? En esto todo el tiempo se aprende. Y realmente yo te quiero hoy recomendar mucho que tengas un sistema que paso a paso las personas que están contigo y tú lo apliquen, ¿sí? Te quiero recomendar el sistema de las nueve leyes de Roberto Pérez que si no lo tienes pues te lo recomiendo muchísimo. Realmente esa inversión que vas a hacer vale cada centavo, cada dólar y mucho más. Así que te quiero pues aconsejar que no hagas las cosas complicadas, que no hagas las cosas muy difíciles para la gente que te sigue. Aún así a pesar de que para ti sea algo sencillo, siempre ponte a pensar, bueno, ¿y esto duplica? ¿Y esto todo mundo lo puede hacer? ¿Y esto todo mundo lo puede realizar de la misma manera? Las herramientas que yo doy o que tengo para mi organización son duplicables, cualquiera las puede tener, eso va a ser un punto muy importante para tu éxito. Así que de esta manera me despido, muchísimas gracias, que Dios te bendiga y aquí te espero en el próximo video. Adiós. Adiós.